Estás escuchando SBS en Español. Panamá encabeza la encuesta Expat Insider 2024 realizada por International, una de las mayores plataformas para expatriados en el mundo, que ha revelado el ranking de los países más y menos amigables con los extranjeros en América Latina. Este informe anual que encuestó a más de 12.500 expatriados en 174 países evalúa factores claves como la facilidad para hacer amigos, la calidad de vida, y la amabilidad de la población local. En ese sentido, con un impresionante 82% de extranjeros calificando el trato recibido como muy positivo, Panamá se sitúa en la cima del ranking. Los inmigrantes están satisfechos con la calidad de vida y la facilidad para obtener visas. Su infraestructura moderna y servicios bancarios sólidos son otros factores que atraen a expatriados especialmente jubilados de Estados Unidos y Canadá. El economista Olmedo Estrada detalla por qué los extranjeros prefieren a Panamá. Hoy día en Panamá hay muchos extranjeros que han venido a quedarse. El costo de vida, el costo de las viviendas, también el dólar como moneda de curso legal en Panamá, ayuda mucho a la estabilidad. México sigue a Panamá con un 78% de foráneos reportando una experiencia positiva. Los encuestados mencionan que es fácil integrarse socialmente y muchos destacan la calidez y amabilidad de los mexicanos. México es un destino muy popular para jubilados y nómadas digitales quienes encuentran en el país norteamericano una mezcla de rica cultura y bajos costos de vida. Así comenta el estadounidense John Hyde, quien llegó a México hace 16 años para estudiar español. En general los mexicanos son muy amigables, es gente muy cálida en comparación a muchos otros países. Es bastante fácil hacer amigos aquí, es fácil rentar un departamento, salir para comer. Costa Rica ocupa el tercer lugar con un 74% de satisfacción entre los extranjeros. Los inmigrantes valoran la filosofía de pura vida como un reflejo de la actitud relajada y también acogedora de los costarricenses que permite a los inmigrantes que se sientan bienvenidos rápidamente. Además Costa Rica ha sido elogiada por su estabilidad política y su enfoque en la sostenibilidad ambiental. Cuando yo llegué a Costa Rica, recuerdo, llegué sin nada y sin un peso. Un tico me regaló 35 mil conones y así empezó mi vida en Costa Rica. Y hoy estoy visitando este lugar que parece, wow, eso es como desconectarse del mundo en el que vivimos y conectarnos a, no sé, como a un mundo más natural. Con un 70% de extranjeros calificando su experiencia como positiva, Colombia destaca por la amabilidad y el interés genuino de los locales en conocer a los extranjeros. Aunque algunos extranjeros señalan los desafíos de seguridad, los encuestados consideran fácil hacer amigos, destacando la amabilidad y hospitalidad de los colombianos. Es decirle a todos los extranjeros que Colombia es una pasada, que la gente es muy buena, que económicamente también es muy asequible. Brasil se encuentra en el quinto lugar con un 65% de extranjeros reportando una experiencia favorable. Los expatriados valoran la calidez de los brasileños y la diversidad cultural del país suramericano. Sin embargo, algunos inmigrantes mencionan que la seguridad sigue siendo un factor preocupante. Esta es la experiencia de una cubana que se radicó en Brasil. En cuanto a las nacionalidades de los encuestados, son los que más elogian la amabilidad en estos países. Los estadounidenses en particular reportan una alta satisfacción en Panamá y México. Además, los expatriados jóvenes entre 20 y 30 años de edad tienden a experimentar mayores niveles de amabilidad, con un 80% de satisfacción en Panamá. Sin embargo, expatriados de mediana edad entre los 40 y 50 también reportan una experiencia positiva en general, aunque con variaciones en cada país latinoamericano. Rama Hamed es una nómada digital de Países Bajos que llegó a Latinoamérica. Económicamente sería mejor mudarme por aquí, porque aquí hay más empresas que también hacen negocios con Estados Unidos. Y bueno, para mí pareció como una gran oportunidad, más que unos otros países aquí en Latinoamérica. El informe de International también revela diferencias en cómo se perciben y tratan a los extranjeros de diferentes nacionalidades. Inmigrantes de Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, especialmente de países como Alemania y Reino Unido, tienden a ser recibidos con más amabilidad en países como Costa Rica, México y Panamá, donde la cultura de turismo y expatriación ya está bien establecida. Por otro lado, los extranjeros provenientes de regiones como Latinoamérica, África y Asia reportan más dificultades para integrarse en países como Chile y Argentina. En estos casos, la percepción de barreras culturales y sociales es mayor y la integración suele ser más lenta. Para SBS Audio, informó Wilfrost Salamanca. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.